El injerto es una técnica con la que todos los productores de frutales deberían estar familiarizados. Hoy vamos a ver de cerca la realización de un injerto inglés o de lengüeta, con lo que será capaz de reproducir su variedad favorita al patrón de su elección. Comenzaremos discutiendo algunas de las razones por las que le conviene hacer injerto inglés o de lengüeta. Después repasaremos los pasos para realizar un injerto exitoso. Concluiremos con los cuidados que se deben tener una vez que la unión se ha formado y se tenga un nuevo árbol de dos variedades. Comencemos con las razones para hacer un injerto inglés. Primero, este tipo de injerto permite un contacto óptimo del cambio entre el esqueje y el patrón, haciendo una unión fuerte que sana rápidamente. Permite preservar el esqueje de variedades antiguas que son difíciles de encontrar o crear mutaciones nuevas que le gustaría probar. Al hacerlo en un portainjerto enano, que produce más temprano que un portainjerto estándar o semi-enano, podemos evaluar o disfrutar la fruta nueva más pronto. Recuerde que si está trabajando con una variedad vieja, esta podría contener virus latentes, así que es mejor comprar madera libre de virus de un vivero reconocido. Y si planea utilizar sus propios árboles, todas las regalías deben ser reportadas y pagadas si estará propagando dichos materiales con autorización. Además de los vástagos y los portainjertos, necesitará un cuchillo afilado para injerto, cera o mezcla para injerto, y cinta para injerto. La mejor época para realizar el injerto inglés es de finales de marzo a principios de abril, ya que se quiere que ambos, el vástago y el portainjerto, estén en reposo. El vástago debe ser tomado del crecimiento de la temporada más reciente y de árboles en reposo, entre enero y febrero. Asegúrese de que la madera que recoja no esté congelada. Los mejores brotes tienen el grosor aproximado de un lápiz, aunque también puede hacerse exitosamente con esquejes de hasta una pulgada de diámetro. Es importante que el esqueje y el portainjerto tengan diámetros similares para que el cambium de ambos coincida y empalmen de manera adecuada. Para comenzar, recoja secciones de 12 a 18 pulgadas de crecimientos verticales. Envuélvalos y manténgalos en musgo sphagnum húmedo, no mojado. Además de evitar que el vástago se seque, el musgo tiene componentes antihongos que previenen el deterioro de la madera. A continuación, ponga el vástago y el sphagnum en una bolsa de plástico sin perforaciones y manténgalo en refrigeración o en una temperatura por encima de 32 grados Fahrenheit para mantenerlos latentes hasta que esté listo para realizar el injerto. No guarde el vástago o esqueje con manzanas u otros cultivos que puedan liberar etileno, ya que el etileno puede causar que los brotes aborten. Los troncos pueden comprarse en viveros. Normalmente vienen en paquetes de 50 a 100. Pídalos con tiempo para tenerlos preparados cuando esté listo para injertar. Manténgalos húmedos en acerrín y plástico en el congelador, cerca de los 32 grados Fahrenheit hasta que esté listo para comenzar a injertar. Para preparar el esqueje, corte una o dos pulgadas en diagonal de la parte de abajo que será injertada. Cada uno debe tener dos o tres brotes. Después, haga un corte en diagonal hacia abajo, comenzando a un tercio por debajo del primer corte. Debería ser aproximadamente la mitad de la longitud del primero. Haga cortes similares arriba del patrón, comenzando con un corte diagonal. Después, corte lengüetas similares a las que hizo en el esqueje. Aquí podemos ver ambos cortes, en el esqueje y en el patrón. El primer corte es inclinado y el segundo corte comienza alrededor de una tercera parte por debajo y es de la mitad de la longitud del primer corte en ambos. Se hicieron los mismos cortes en el patrón. Este injerto también es llamado de lengüeta. El segundo corte crea una lengua que mantiene el esqueje y el patrón juntos. Al realizar este tipo de injerto, es importante lograr que el grosor del esqueje y el patrón coincidan, ya que esto asegurará que las capas del cambium se junten. Si son de diferente medida, asegúrese de que el cambium esté alineado, ya que esto logrará un buen crecimiento y la cicatrización de la unión. Una vez que ha hecho los cortes, inserte el esqueje en el patrón. Las lengüetas deben engranar, uniendo ambas partes. Corte la parte superior del esqueje, dejando dos o tres brotes. Ya que se han montado, el injerto debe ser encintado para mantenerse fijo en su lugar, mientras se forma el callo. La cinta también ayuda a evitar que se seque la unión. A partir de aquí, usted puede elegir envolverlo con ligas elásticas. Estas proveen presión extra para mantener la unión en su lugar. Es importante que las dos piezas se mantengan fijas para que se genere el tejido calloso que unirá al esqueje y al patrón. Cuando ya esté encintado, sumerja las uniones en la cera para injerto, asegurándose de que no esté muy caliente para evitar que las células del cambium se dañen. La cera ayudará a sellar la unión y a prevenir que el injerto se seque. Otra opción, diferente a la cera, es sellarlo utilizando una mezcla para injerto con base de látex. La cera también evita que la unión se seque. Ya que ha injertado los árboles, guárdelos en un área fresca y húmeda de 7 a 10 días en acerrín húmedo y envejecido. Después de una semana, el tejido calloso debería comenzar a formarse. En la foto de la izquierda, se aprecia la unión a un mes del injerto. En la foto de en medio, el brote ya reventó. Los injertos de la húmeda pueden plantarse en el jardín o en un vivero pequeño, en un espacio cerrado, por uno o dos años antes de plantarse en la huerta. Se debe asegurar de que tenga suficiente agua para prevenir que la unión se seque. Después de uno o dos años, las uniones deberían estar completamente sanas y sus árboles deberían estar listos para trasplantarse a la huerta. Con esta técnica, ahora puede salir e injertar variedades tradicionales o cualquier otra variedad única en el porte injerto de su elección. Para más información, consulte la publicación de Penn State Extension Grafting and Propagating Fruit Trees. Agradecimiento especial al equipo de horticultura de FREC por su ayuda en la realización de esta producción. Gracias. 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 Gracias.